El fantasma del juego. Mira, güey, esta, güey. Te escucha, güey. El señor del sombrero, güey. Ay, no. ¿Tú sí has visto? ¿Sí te ha tocado ver al señor del sombrero, güey? El señor del sombrero. Ajá. O sea, una sombra de un señor con sombrero, güey. No, pero he visto en internet señores con sombrero. Pendejo, güey. Güey, a mí sí me tocó verlo, güey. ¿Qué? Bueno, no a mí personalmente, pero yo estuve ahí, güey. ¿Cómo? No entiendo. O sea, porque mira, te voy a contar esta anécdota, ¿ok? Era un miércoles de 1900. No, no sé. A la verga. No, este, pues un día, güey, estábamos en mi casa, mi primo y yo, güey. Este, y mi familia ya se iba. Nos preguntaron que si íbamos con ellos y iban a salir. Este, y no, pues dijimos que no, ¿quién nos quedamos? Este, entonces mi familia, pues nosotros nos quedamos en el cuarto, en el último cuarto de mi casa, güey. Y este, con los luces prendidos, mi mamá apagó el foco de la cocina y el de la sala. Sí. Entonces, este, ya cuando estamos ahí, güey, me dice mi primo de que, no, güey, mejor pues íbamos. Y luego, ah, bueno, pues sí, güey. ¿A dónde vas a ir? A casa de mi abuela, güey. Ok. Entonces, no, pues sí, vámonos corriendo porque, para alcanzarlo, ¿no? Entonces, corrimos, güey, por la cocina y luego corrimos por la sala, güey. Y a mitad de la sala, mi... ¿Pero por qué corrieron? Para alcanzarlo, güey, te digo, güey. Ah. Para alcanzar a mi familia, güey. Entonces, cuando vamos en la sala, güey, a mitad de sala, mi primo se queda parado, güey. O sea, íbamos corriendo y se queda parado y se queda viendo así, hacia arriba. Entonces, como yo iba atrás de él, güey, pues choqué. ¿Sabes? Y le dije... Sí, muévete. Y le dije, güey, ¿qué pedo, güey? Muévete, puñeta. Entonces, lo empujé, güey. Lo empujé y ya, pues, abrimos la puerta, güey, y salimos corriendo, güey. Y luego este vato, güey, como a dos calles, güey, me dice, güey, cálmate, güey. Espérame, espérame, espérame. Y le digo, ¿qué pedo, güey? Y el vato estaba blanco, güey. Estaba pálido, güey. Y estaba temblando. Y su primo es... Moreno, moreno, moreno. Es moreno, güey. Moreno, moreno. Como la noche, como esto que se ve aquí, güey. Como los huevos de John B.K. Y... Perdón, güey, perdón. Se me olvida, güey. Se me olvida. Se me olvida, se me olvida. Entonces, este... Pues, ya nos sentamos, güey. Y... Y le digo, ¿qué pedo, güey? Y me dice, güey, es que cuando... Cuando llegamos a la sala, eh... Había un señor... Parado, güey. En la sala, güey. O sea, un señor con sombrero. Me dijo, había una sombra allí, o sea, delante de mí, güey. Pero no le vi la cara. Y le digo, no mames, güey. Y me dice, y todavía tuve, pendejo, me empujaste, güey. Y lo atravesé. Y yo, no mames, güey. Y el vato empezó a llorar, güey. O sea, estamos ahí, güey. En medio de la calle, güey. Y el vato llorando, güey. Y yo, no mames, pendejo. No mames, pendejo. Ay, no. Y me dio el espacio personal de un fantasma, güey. Sí, pobrecito, güey. Sí, lo acosó, güey. No mames. Oye, güey, ¿pa qué se queda ahí parado, güey? ¿Sabes? O sea, también venimos corriendo. No, mames, pendejo. Quítate, güey. ¿Sabes? Como el video del niño, güey. ¡Quítese a la verga! Sí, sí, sí. Que va en la bici, güey. Sí. Y le dice a un señor, este, quítese a la verga, no sé qué. Pues sí, güey. Pues sí, básicamente, güey, este... Pues atravesó al fantasma, güey. A la sombra, güey. Güey, antes había, no me acuerdo, en la tele. No sé si la gente veía esto. Era un programa de... Que se llamaba Extranormal. Güey, sí, está bien. Bueno. Güey, güey. O sea, es que imagínate antes cuando solo tú veías la tele, güey. No usabas tanto internet porque, pues, estabas más chico, güey. Bueno, es que esas investigaciones, porque eran investigaciones, ¿no? Sí. Extranormal. Sí. Este, pues eran preparadas para algunas. Bueno, la mayoría. Sí, sí. Para sacar contenido, ¿sabes? Sí, güey, pero imagínate, güey. O sea, en ese tiempo era como que no mames, güey. Sí, sí, sí. Era de que realmente te asustaba de que esto está... Esto es real, hijo. ¿Sabes? Esto es real. Sí, sí, sí. Y era de que, no manches, era súper de que, ¿cómo es posible que esta gente, siempre que saca un capítulo nuevo, encuentra fantasmas y los fantasmas les ambientan cosas y se aparece de dios. Hola, miren qué está pasando. Porque se supone que eran investigaciones de que real, o sea, real, no fake. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Se supone. Ajá. Ajá, se supone. O sea, bueno, las casas, o sea, sí, las investigaciones eran reales. Sí, pero lo que pasaba, pues no, güey. Sí, sí, sí. O sea, este, todos sabemos que dentro de cada programa de televisión hay una persona que se llama productor. El productor es encargado de hacer entretenido el programa, de crear todo el contenido necesario y si no pasa algo chistoso, ponerlo. Y si no pasa algo de miedo, ponerlo. ¿Sabes? Y es por eso que muchas veces pues no salían fantasmas o creo que a lo mejor en todas las veces no salieron fantasmas y tuvieron que inventarse un programa de miedo y hacer de que ¡Wow! Es correcto. Sonidos, psicofonías. Sí, güey. Oye, de hecho, güey, este, hay un, hay un video, güey, que hizo un amigo, güey. Ahí por mi casa hay una, bueno, hubo una casa de terror. Este, así, o sea, como las... Sí, sí, de que vas y te asustan. Ajá, sí, sí. La abandonaron, güey, estuvo ahí mucho rato, este, abandonada. Y mi compa, güey, hacía como que exploraciones urbanas y así, este, con sus amigos, güey. O sea, el vato tenía, estaba bien joven, güey. Yo creo que tenía como unos 17 años, güey. ¿No qué? Este, cuando hiciste 7 años hizo un video, güey. Ajá, y luego fueron, güey, ahí a la casa embrujada, güey. Ah, o sea, cuando estaba... Abandonado. Ah, no estaba ya. No, ya. Fueron a hacer una investigación según ellos, ¿no? Ajá. Este, y ya, güey, subieron, era de dos pisos, güey, subieron. Mira, güey, una Catarina. Qué bonita. Agárrala, güey, agárrala. Bien, me da miedo. ¿Te dan miedo las Catarinas? No, no es cierto. No, pero... Hola. Güey, déjame... ¿Ve? Y la muerde. Ah, se está viendo en el video. La aplastó. ¿Sí se ve? Ah, sí, mira, aquí está. El puntito, güey. Aquí está. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron la Catarina? Dejen su like. Si es una Catarina, güey. Sí, güey. Es un cucaracho, ala, güey. Es un cucaracho. No, güey, es una Catarina. ¿Y por qué es tan negra? Es un escarabajo. Que diga, ¿por qué? ¿Por qué es morena, güey? No, güey, déjalo, es un escarabajo. Oye, este... ¿Qué te estaba contando? Ahora todos viéndola, ahí, el pinche animalista. ¿Qué te estaban contando? Ah, sí, güey. Entonces, entonces... Ah, sí, la casa... Digo, la... Ajá. O sea, hicieron su investigación y así, ¿no? Ajá. Y ya cuando se iban a ir, güey, pues no encontraron nada. Se escucharon, creo que pasos en el techo, güey, o algo así. Pero la casa, digo, era de dos pisos, güey, y tenían un cuarto donde había una ventanota, güey. ¿Sabes? Entonces, pues no, no encontraron nada, güey. Y ya cuando se fueron, este... Iban caminando y seguían grabando, güey. Entonces dice de que no, güey, no encontramos nada y voltean así, güey. Y en la ventana, güey, se ve una señora, güey, parada, güey. Así, vestida de blanco, güey. O era una figura, güey, este... Delgada, güey. Así se le veía el cabello, güey. Vestida de blanco, güey, y viéndolo, ¿sabes? Ajá. Y el vato lo grabó, güey. De hecho, está el video en YouTube. No sé, bueno, no sé si siga el video en YouTube. En el siguiente episodio les traeremos... Traeremos este video. Pero no mames, güey, se está bien verga este video, güey. Y... O sea, porque se ve claramente. Y el vato dice, güey, ¿qué es eso, güey? No mames. Y luego ya van caminando y lo dicen, no mames, güey. Las mochilas, güey. Y se tuvieron que regresar, güey. ¿Adentro otra vez de la casa? Sí, güey. Pendejo, güey. No mames. Sí, ¿y luego? Y pues se regresaron, güey. Pero llegaron... Ya no pasó nada. Llegaron y se fueron corriendo, güey, ¿sabes? Y ya, este, el vato grabando, güey. Ya despidiendo el video, dijo que... Que ya después de que hicieron esa mamada, güey, este, les contaron... Les contó a un guardia, güey, que... Ahí habían asesinado dos personas, güey. Habían feicido a dos personas, güey. Bueno. O sea, ya cuando estaba abandonada... Les arrebataron la vida, güey, sí. Oh, sí, dijiste esa palabra, güey. Te pasaste. Sí, sí, sí. Ah, pues... Es correcto, güey. No manches. Pero sí, pa. O sea, si estuvo... Ese video es, yo creo, de mis favoritos, güey, porque sé que no está editado, güey, ¿sabes? ¿Y no habrá sido de que esto... Un mono... No, porque... O sea... Porque hay cuenta que... Primero lo graban, güey, y no hay nada, güey. Ah, ok, ok, güey. ¿Sabes? Y luego de repente voltea otra vez y ya hay algo, güey. ¿Sabes? O sea, pero el vato... O sea, va caminando, güey, normal, ¿sabes? Y en una de estas volteadas no... Se ve que no hay nada, güey. Y luego de repente... Y ahí es cuando enfoca, güey. Ahí. No manches. Y se ve algo parado ahí, güey, ¿sabes? Y no hay cortes, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, y no es como que alguien se vaya a quedar ahí porque el vato llevaba niños, güey, básicamente. O sea, sus compas, güey, eran... Eran menores que él, güey. Ya, ya, sí, sí. ¿Sabes? No es como que alguien de que... Ajá, sí. O sea, alguien que no le dé miedo a estar ahí, ¿sabes? No manches, güey. ¿Sabes? Estaría chido que hicieran esas investigaciones o de que fueran a casas abandonadas o para encontrar fantasmas y tuvieran una cámara 360, güey. ¿Sí las has visto, güey? Sí, de las que giran. Graban en 360 todo, siempre. Y ya cuando tú pasas el video a tu compu, me imagino que con un programa, tú vas viendo todo alrededor. Sí, sí, sí. Y así creo que pues quitamos eso de que... Ay, de repente se ve un fantasma, pero bien poquito porque apenas lo volteaste, ¿sabes? Sí. Y eso estaría chido para las investigaciones paranormales. Sí, sí. Este, que próximamente no vamos a hacer. Sí, sí, sí. Ni de pedo, güey, ni lo esperen. No lo esperen. La neta. Si ustedes esperaban eso, pues no, no lo vamos a hacer.